El tema de asesino con arcano con beef pa' ti ¿Sí? ¿Me tiran beef? Imagino que no me tiran beef, pero a ver, asesino y arcano M, F, Q, N Los críos se juntan Sueñan con mi tumba Pero menos te confundas Estoy más fuerte que no La cara de penita que me pones al contarme tu vida Es la que le pongo a mi psicóloga pa' hablar de recaídas Ey, puñales en mi espalda Besos a la alfombra Pero tranqui, seguimos en forma La cuarentena broca, así me vuelvo alcohólico Ciegos hardcore para aliviar el dolor crónico Mis tromos vienen por una familia rota Los tuyos por estar condenado a limpiarme las bodas No me tiran beef, que soy de la capital Si quieren que responda, tiran con instrumental Algunos tiran en los tweets, otros en los beats Algunos viven de hate, otros vivimos de hit Yo fui condecorable en México con el oro Por lo tanto, soy campeón como Guillermo del Toro El mexicano en el terror es el mejor de todos Como Guillermo del Toro Los críos y se juntan Sueñan con mi tumba Pero menos te confundas Soy más fuerte que nunca El estribillo no me mola tanto Lo que son, digamos, el rapeo y tal De locos Los críos y se juntan Sueñan con mi tumba Pero menos te confundas Soy más fuerte que nunca Bajarme es imposible Como no borrar cada lunes el contacto del dealer Soy un rap killer Besitos a los que me vieron machacarlo en Chile Cabrón, pero buena gente Acepto mis errores, incluso me divierten Tú sigues chileando ahora que todo te va de frente Acabarás siendo más odiado que el 2020 Yo siempre rapeo bien, pero hoy exageré Ya no me gritan ya, ahora me dicen amén Poesía, los billetes como Ness en el de cien Siempre traigo trucos nuevos y los tenis también Oh man Pero qué tierno cuaderno, traes tu bebé Está lloviendo el infierno, güey, cúbrete Sube volúmenes y luego púdrete Yo soy eterno en el micro, acostumbre Qué bien escribió asesino, tío, la verdad Qué bien escribió asesino ¿Se va por alguien o qué, bro? ¿Se va por alguien o qué, bro? Gracias, Toque Ah, palqueo Palqueo Eso sí es palqueo, hermano Es que el Keo decía que tenía familia canadiense y tal ¿Sabes? En su momento cuando empezaba a desjuntar Como canta en inglés también y todo el rollo Es que es el único que me cuadra En verdad sí, 100% es palqueo, bro Oye, muy guapo el tema, tío Lo único, no me gustan los escribillos Y se juntan ¿Y el resto o te manco? Pero no te confundas Soy más fuerte que nunca Nunca van a rapear como yo rapeo Ni aunque gasten su fortuna Es la fuente de los deseos Yo soy una fuente de empleo Por lo que veo Tengo críticos de freestyle comiendo de mis videos Y se moja si nota que las observo Frente de empleo Por lo que veo Tengo críticos de freestyle comiendo de mis videos Y se moja si nota que las observas Y se moja si se nota que las observas Me va a tocar hacerle un beat, bro Creen que eso los vuelve superestrellas Más recuerda cuando voy por la vereda También miro la mierda Pa' no mancharme con ella Mi verdadero show no está Se ha reciclado, hermano ¿Por qué siempre se recicla Las cosas que dicen redes o entrevistas, bro? Ya va, el pato con la escopeta Y ahora lo mismo con lo de la shit, bro Bro, me va a tocar, hermano Va a tocar Esta noche pasa por el estudio, bro La tele está en las cámaras de seguridad de los hoteles Con una cami del Decathlon A eso lo llamo y llamo a un piquete cabrón Piquete cabrón Piquete cabrón Piquete cabrón Piquete cabrón Cuando me den el Grammy a la mejor canción Voy a subir a recoger lo disfrazado de león Tengo unas ganas de ir a buscar al docente Que me dijo cuando niño que iba a ser un delincuente Va a preguntarle si aún se siente tan valiente Y cuando vaya a responder tapar su boca con billetes Piquete cabrón, quítese mamón Yo vine a este mundo con un piquete del billón Cuando me den el Grammy a la mejor canción Voy a darme una calada en una pipa de limón Los ríos y se juntan Sueñan con mi tumba Pero no te confundas Estoy más fuerte que nunca Pues sabes que yo tenía un tema que no salió Que se llamaba Se llamaba factores o facts o algo así Creo No, ese es el de factum Pero luego el otro Que se iba a llamar así Y al final no lo llamamos Está por ahí Esa día, además lo he mostrado en el estudio La única barrera que necesito es el pan Ese Pero no, no veo la luz A lo mejor algún día lo verá Muy guapo el tema Muy guapo el tema Ahora le voy a escribir ahora mismo Nada, ahí está Haywalker Muy guapo el tema ¡Listo! ¡We'd like to dedicate this special song to you! Check it out, it's all for you ¡Listo! 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 Gracias por ver el video.